Comunidad del barrio El Boston realiza una denuncia por la falta de atención frente a los daños que ha provocado la realización de las obras de la vía fertilizantes. Marlene Aguas, habitante del sector, manifiesta que se encuentran inconformes porque ninguna entidad le responde por los daños de sus viviendas. Ya estamos cansados, la tierra, la lluvia, el vibro, ya la casa la tengo bastante afectada, está lloviendo más adentro que afuera, nadie nos responde, el ingeniero nos manda para infraestructura, infraestructura no creo que tenga nada que ver con esto, hoy nuevamente me volví a negar, entonces por favor que los entes se nos presenten, que nos colaboren, porque todos los días con el mismo problema. Esteban Ibera Soto, habitante del sector, expresa que se encuentran perjudicados porque sus viviendas están en mal estado y ninguna entidad le responde por esta situación. Resalta que su esposa se encuentra en mal estado de salud a causa del polvo. Mi esposa está muy enferma, cuando no es el polvo es el barro y cuando no es el barro es el polvo, el total que no tiene, ella está en silla de ruedas y le perjudica mucho, mucho, mucho eso. Inclusive hemos tratado hasta de llevarla para otra parte, pero en realidad pues no tengo económicamente para llevármela para otra parte. Se espera que las autoridades competentes brinden una pronta solución frente al daño causado en sus viviendas y a las calles aledañas a esta gran vía principal que transitan vehículos de carga pesada.